El primer paso que es pasar al siguiente pase, así que nada, ahora descansar y ya pensar en el Sporting. ¿Qué pasó en el primer tiempo? Se complicó un poco, pero ya en el segundo, ¿qué les dijo Busto en el entretiempo? No, yo creo que no se complicó en ningún momento, si bien nosotros teníamos la ventaja, ellos por ahí no tenían mucho que perder, tenían que salir a buscar el partido y nada, se dio de esa manera y gracias a Dios pudimos ganar. ¿Se bajó comprando un poco más con Darío Aymar en la defensa? Sí, obviamente, cada partido se me hace más fácil jugar con él, si bien van dos partidos recientes de 90 minutos, creo que va mejorando partido a partido y nada, tenemos que seguir con él. Se viene el fase 2 en Sporting Cristal acá en el Monumental, ¿se ha analizado un poco de este rival? Sí, se viene un partido durísimo, sabemos que es un equipo sin desmerecer a nadie, creo que es más que progreso, pero nada, ahora como te dije, recién a descansar y ya a partir de mañana pensar en el equipo así. Pero siempre es importante clasificar acá, asegurar el resultado del local más que todo. Obviamente, nosotros tenemos la obligación de ganar siempre en casa, así que nada, seguramente vamos a salir a buscar el partido y tratar de llegar un resultado cómodo a Perú. En lo físico, bien, yo creo que ustedes lo ven, me siento cómodo, como lo dije recién, me siento feliz por estar en esta institución, así que nada, espero seguir de esa manera y darle más alegría a la hinchada. ¡Gracias!